Estábamos con la certeza plena de que ahí estaba Portegrana. ¡Equí hay algo! Hay algún arma adentro. Es como una pintura que se ve. ¿Me has mostrado a un concejal? Mirájenla con el del PP. Se va a movilizar tanta gente que es imposible que no nos hagan caso. Vergüenza debería darte. Nunca se había producido una manifestación de ese tamaño. Fue un punto de inflexión.